Hola a todos, hoy vamos a aprender a crear tablas en phpMyAdmin. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro champ en el buscador. Vamos a abrirlo y vamos a empezar a utilizar los servicios de Apache y MySQL. Para eso vamos a darle Start para empezar a utilizar el servicio de Apache. Y también Start en la parte de MySQL. Ahora, como se ve, nos muestra de color verde los dos, el Apache y el MySQL. Eso quiere decir que están funcionando correctamente los servicios. Y en la parte de MySQL vamos a darle clic donde dice admin para que nos abra el localhost phpMyAdmin. Esperamos unos momentos que nos carga el localhost phpMyAdmin para empezar a crear nuestras tablas en el día de hoy. Vamos a crear una tabla que se llame clientes. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra base de datos. Si en caso ustedes ya tienen su base de datos ya creada, la pueden utilizar sin ningún problema. Pero para eso, para aquellos que no tengan su base de datos aún creada, pues vamos a hacerlo de esta manera. Ahora, vamos a darle clic acá donde dice nueva y acá vamos a poner una base de datos. Supongamos que la base de datos se llame Gloria y vamos a poner crear. En la parte izquierda nos muestra la base de datos llamada Gloria. Y en esta parte, al darle clic, nos va a mostrar las tablas, crear una nueva tabla. Para eso, vamos a crear una tabla que se llame clientes. De esta manera. Y en la parte de acá nosotros vamos a poner el número de columnas o campos que va a tener nuestra tabla clientes. Para eso, vamos a ponerle simplemente que tenga cinco columnas. Y vamos a darle clic donde dice crear. Después, nos va a enviar en esta parte en donde nosotros vamos a tener que poner el nombre de nuestras columnas que va a tener nuestra tabla clientes. En la primera columna vamos a ponerle que se llame ID. Que va a ser la columna que va a identificar y va a diferenciar de cada cliente al momento de insertar registro. Así que vamos a ponerle ID. Esta columna se llame ID. Y después, en la parte derecha de acá, vamos a ponerle un clic. Para que nuestra columna ID sea de clave primaria. Y también esté de forma autoincremento. Después de eso, en la segunda columna vamos a ponerle un nombre que nuestra tabla cliente va a tener. También vamos a ponerle un apellido. Vamos a ponerle una edad. Y también vamos a ponerle, por ejemplo, que tenga un número de teléfono nuestros clientes. Que van a tener al momento de insertar sus datos. Después, como segundo paso. Ahora nosotros que tenemos que ponerle un tipo de dato a nuestras columnas que hemos creado. Como todos sabemos, el ID va a tener un tipo de dato de tipo entero. Ya que se van a insertar números. El nombre. Como vamos a insertar caracteres de tipo texto. Entonces no puede ser entero. Entonces vamos a declararlo como tipo Varshart. Para insertar texto. El apellido igualmente, de tipo Varshart. Le da, lo dejamos de tipo entero. Y el teléfono vamos a declararlo de tipo Varshart. Ya que vamos a insertar texto también. En la parte de longitudes o valores. Nosotros vamos a ponerle cuánto va a ser la longitud. Al momento de que nuestros clientes, en la parte de su nombre, inserten. Supongamos que excede la longitud establecida. Pues simplemente nosotros tendríamos que modificar en esta parte. Nada más. Pero para eso simplemente vamos a ponerle que tenga una longitud de 50 caracteres. En apellido igualmente, en 50 caracteres. En edad. Como todos sabemos. Una persona puede llegar a tener una edad de 3 dígitos. Por ejemplo, 120, 130. Pero de 4 dígitos no puede tener. Ya que solamente las personas han vivido hasta los 130, 140, 150 de edad. Supongamos. O quizás más. Pero no ha tenido una edad de 4 dígitos. Entonces, simplemente podemos dejarlo así. O simplemente ponerle, por ejemplo, que tenga, por ejemplo, una longitud de 3. Que pueda el cliente poner una edad. Si en caso, por ejemplo, tiene 120. Supongamos. Es una locura. Pero supongamos que tiene 120. Entonces, va a poder ingresar esa edad. Porque nosotros estamos poniendo una longitud. En la parte de teléfono, como todos sabemos, el número de teléfono solamente va a tener 9 caracteres. Entonces, simplemente le ponemos una longitud de 9 caracteres. Que el cliente pueda poner. Después de ello, vamos a poner en la parte de acá abajo, guardar. Vamos a guardar estas columnas o campos que hemos creado en nuestra tabla cliente. Ponemos guardar. Y, automáticamente, ya va a estar creada nuestra tabla clientes con las columnas o campos. ¿No? Se observa en la parte de acá que ya están creadas nuestras columnas. Ahora, ¿qué es lo que falta? Lo que falta es que insertemos datos. Entonces, para eso, vamos acá en la parte de nuestra base de datos llamada Gloria. Damos clic. Y después, vamos acá en la parte donde dice clientes. Damos clic donde dice la tabla clientes. Y acá nos muestra nuestras columnas o campos. Que están vacías. Entonces, para eso, después vamos a darle clic como tercer paso donde dice SQL. En esta parte. Ahora, nosotros vamos a insertar datos. Los datos que vamos a insertar, podemos insertarlo de dos maneras. La primera manera es simplemente poner la instrucción insert, into, como yo lo estoy haciendo. Y después, vamos a poner el nombre de la tabla que hemos creado, ¿no? Que es cliente. Después, vamos a poner dos paréntesis. Y después, vamos a poner values para que me evalúe los valores que vamos a ingresar en cada columna en nuestra tabla cliente. Como todos sabemos, la primera columna era el ID, ¿no? Simplemente ponemos ID y después vamos a ingresar las demás columnas, separándolo con una coma. La segunda columna era el nombre. El nombre. Después sería el apellido. Después sigue la edad. Y después, por último, el teléfono, ¿no? De esta manera. En la parte de values, que quiere decir valor, en esta parte, que está entre paréntesis, nosotros vamos a ponerle valor. Vamos a ingresar valor a nuestras columnas que hemos creado en la tabla cliente. La primera columna, como es de tipo entero, que es el ID, simplemente lo podemos dejar como null. De esta manera, como yo lo estoy haciendo. Ya que al declarar nuestra columna ID de tipo primaria y autoincrement, automáticamente al poner simplemente null, nuestra base de datos se va a encargar de ponerle un ID automáticamente. Ya, entonces, en la segunda, el segundo valor, vamos a ponerle el nombre. Para poner el nombre, lo vamos a hacer con dos, bueno, con comillas simples. Poner comillas simples, ya que lo hemos declarado de tipo barchar, entonces de tipo texto. Entonces, ponemos comillas simples para insertar un nombre. Vamos a poner, por ejemplo, Giancarlos. Y después vamos a poner una coma. Ahora vamos a insertar un nuevo valor para nuestra columna de apellido, ¿no? Igualmente, como es de tipo barchar, lo hemos declarado. Entonces, simplemente ponemos en comillas, dentro de las comillas simples, el valor, ¿no? Velázquez. Después separamos con una coma. Le da, como es de tipo entera, vamos a ponerle simplemente un valor, ¿no? Que, por ejemplo, que tenga este cliente 23 años. Después una comilla. Separamos. Y por último, vamos a poner entre comillas simples el número de teléfono, ¿no? De este cliente. Supongamos que tiene este número de teléfono. Tiene 9 caracteres. De esta manera. Y él simplemente, al poner, por ejemplo, continuar. Continuar. Ah, no olvidar que al final se le debe poner un punto y coma, ¿ya? En cada instrucción. De esta manera, como yo lo estoy haciendo. Y después vamos a poner continuar. Al poner continuar, nos muestra que la fila que hemos insertado a través de la instrucción insert into, de la tabla clientes, con sus columnas ya establecidas y los valores que nosotros estamos poniendo, se ha insertado exitosamente. Entonces, para ver los registros, simplemente vamos acá en donde dice acá clientes. En esta parte damos clic. Y nos muestra el nuevo registro que hemos insertado en nuestra tabla clientes, ¿no? Como nosotros lo hemos puesto, ¿no? Hemos puesto, por ejemplo, el ID. En este caso, al declararlo de tipo primaria. O sea, de clave primaria. Y también de forma autoincrement. Bien, automáticamente se le va a agregar un ID. En este caso, como es el primer registro, se le va a poner uno. En la parte del nombre, nos muestra los datos que hemos insertado. Giancarlos, apellido, la edad y el teléfono, ¿no? De esta manera es como se insertan registros a nuestra tabla llamada clientes. La otra manera, simplemente sería de esta forma que yo les voy a enseñar. Ingresamos nuevamente acá en donde dice SQL. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacerlo de forma abreviada. De una forma más rápida, ¿no? Bueno, simplemente ponemos clientes. Después vamos a poner values. De esta manera. Y en esta parte nosotros observamos que ya no le agregamos, por ejemplo, las columnas de nuestra tabla, ¿no? Ya que al ponerle de esta manera, nosotros estamos indicando de que todas las columnas van a ser llenadas con los valores que nosotros vamos a poner. Primero, en la primera columna, vamos a ponerle el ID, ¿no? Como le hemos declarado de tipo increment, autoincrement, a nuestra columna llamada ID, y también de clave primaria, simplemente al poner null, automáticamente la base de datos le va a agregar un ID. Después vamos a ponerle, por ejemplo, otro valor. En este caso, la segunda columna que hemos creado es de tipo nombre. Entonces, vamos a ponerle un nombre a nuestro cliente. Y así, institucionalmente con las siguientes columnas, ¿no? Después sigue el apellido. Y separamos con unas comas, ¿no? Después seguiría la edad. Que este cliente tenga 20 años de edad. Y su número de teléfono, que sea, por ejemplo, 998877449. Va a tener nueve caracteres. De esta manera es como nosotros insertaríamos datos de una forma más abreviada, ¿no? Indicándole a nuestra base de datos que vamos a insertar nuevos valores a todas las columnas de nuestro tratado de clientes. Pero algunos se preguntarán, yo quisiera agregar más registro, o más datos a nuestros nuevos clientes, ¿no? Podrían hacer esto. Simplemente poner acá una coma y copiar simplemente todo esto, como yo lo estoy haciendo. Para insertar, este, de una forma rápida más clientes a través de los registros, ¿no? Ponemos un Enter y ponemos, por ejemplo, Control-V, Control-V para pegar, este, lo que hemos copiado, ¿no? Y simplemente, simplemente lo separamos. De esta manera lo ponemos. En esta parte nosotros vamos a insertar otro registro, o sea, otro cliente. En este caso vamos a ponerle, por ejemplo, que se llame Henry y en la parte del apellido que se llame Ancasi. La edad que tenga este cliente, que sea, por ejemplo, de 26 años y su número de teléfono, que sea otro nombre. De esta manera como yo lo estoy haciendo. Ahora, vamos a insertar dos registros nuevos. Si ustedes quisieran insertar más registros, lo pueden hacer de esta manera como yo lo estoy haciendo. Simplemente lo que hacen es copian esto de acá con Control-C, después se ubican en la parte derecha de acá, ponen un Enter y después ponen Control-V. Al poner Control-V este... va a ser una copia, ¿no? Copia y pega. Después, también tienen que verificar que se ponga la coma para insertar más registros, ¿no? Ahora, el tercer, por ejemplo, cliente, que se llame Uriel y su apellido, que sea, por ejemplo, Campano, ¿no? Y su edad, que tenga, por ejemplo, 50 años. Este nuevo cliente. Su número de teléfono, que sea, por ejemplo, de esta manera. Y de esta manera es como nosotros insertamos cliente. O en este caso, nuevo registro, ¿no? Ya les enseñé cómo insertar de una forma un poco larga. Y ahora les he enseñado de otra forma de cómo hacerlo de forma abreviada y más rápida. Ahora, lo único que falta es simplemente poner Continuar y nos muestra de que todo se ha insertado correctamente. Si nosotros verificamos acá en la tabla clientes, nos muestra que hemos insertado tres registros nuevos, que es el cliente con el ID 2 llamado Anthony Parian de 20 años y su número de teléfono. El tercer cliente es Henry McCarthy y el cuarto cliente es Uriel Campana con 50 años de edad y su número de teléfono, ¿no? De esta manera es como nosotros insertamos registros 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 de nuevos clientes. Muchas gracias, apoyenme con un like y suscríbanse. y suscríbanse. �